Todo lo que ya tenemos en nuestros backlogs, tenemos una iniciativa más que es la migración de nuestros sistemas on-premise al cloud. Y están, bueno, si no todos, casi todos los sistemas nuestros, Sol y Génesis, ya empezamos, ya tenemos a Perú en el cloud y Latam Norte o Colombia. En proceso, pero además de esto, tenemos una serie de otras aplicaciones, Device Monitor, Control de Mantenimiento, Control de Envío, SimCine Manager, CRP, COPS, que nos toca llevar al cloud. Y, bueno, entiendo que el primer paso de este proceso, o el primer paso relevante en relación a esfuerzo, es armar la documentación de modelos de solución y modelos de topología, que es un poco condición para que nos empiecen a instalar los entornos de cloud. Y, bueno, es una documentación, por un lado, técnica, que hace la aplicación, qué componentes, dónde está ubicado, si on-premise en el cloud, datacenter o en las redes de ProSegur, las tecnologías que utilizamos, y en el de topología entra ya en bastantes detalles de redes, que es algo que históricamente no tenemos la costumbre de preocuparnos o documentar lo que son detalles de comunicaciones de redes, y esto va un poco por que ProSegur está, poco a poco, aumentando los niveles de seguridad de sus perímetros. On-premise, siempre tuvimos las redes todas interconectadas, desde nuestro PC, en cualquier país, podíamos acceder a cualquier base de datos de producción de cualquier sistema y país, si sabemos el usuario password. Con la migración al cloud, uno de los temas que se está implementando es la segmentación de redes, es decir, que el entorno de Perú, de Sol, es utilizado por la gente de Perú, no es utilizado por la gente de Alemania, o Filipinas, o Brasil. Por ende, no está liberada ni el acceso de una red a la otra. Sumado a que los recursos más críticos, como la base de datos, están protegidas, no se puede conectar directamente ni desde Perú, o hace falta un servidor de salto. Es decir, sumada a la complejidad natural técnica de desarrollo, de instalación, de mover recursos al cloud, hay también unos componentes que vienen por requisitos de seguridad nuevos, o que nos toca pensar y reflejar en esta documentación. De forma muy macro, luego Christian empezará a contar un poco más en detalle. Se hace el modelo de solución primero, que es un modelo, una documentación más alto nivel. La aprobamos, la aprobación suele ser por dos áreas distintas, gobierno de tecnología y después arquitectura. Y después hacemos el modelo de topología en que entramos más en detalles, principalmente de parte de comunicaciones. Y que de nuevo mandamos para una aprobación que pasa por las mismas áreas. Cristian, estás muteado. Novedades, por antes, ahora apenas arquitectura. ¿Gobierno de tecnología sale del circuito de aprobación? Claro, hoy fue el último modelo de solución que fue aprobado por el gobierno de tecnología. Bueno, y dado que durante este año nos toca emigrar un montón de sistemas y empezaremos a trabajar en varios en paralelo, abrir varios frentes, por un lado viendo control de mantenimiento, por otro incident manager, por otro sol de un país, génesis de otro, COPS. Nos toca empezar a escalar el modelo de trabajo y en lugar de ir una aplicación a la vez o dos, realmente paralelizar, porque, bueno, tenemos que trabajar en el modelo de solución en topología de todas las aplicaciones que nos quedan ahora en marzo, como mucho la primera mitad de abril, porque hasta el fin de abril deberíamos tener esto aprobado, el entorno instalado y la aplicación instalada, aprobada y funcionando en un entorno de desarrollo en el cloud. Entonces, no hay otra, sino que empecemos a dedicar tiempo a esto. Bueno, y Cristian ya ha participado bastante por Sol de Perú, Sol a Tum Norte, control de device monitor, Nilo, así que es una de las personas en nuestro equipo que más experiencia tiene con esto. Tato también ya ha participado bastante con su equipo y sufrido un poquitín con este tipo de documentación. Gustoso ya tuvo unas experiencias también, así que la idea es que todos tengan un poco claro la documentación que pide, el proceso, un par de aplicaciones que están ahí, que podemos tomar como ejemplo a la hora de trabajar en un modelo para ver si en pocos días ya tenemos una primera versión. Buenas tardes, bien, les comento que es para mostrar y documentar para la compañía y para las áreas de, digamos, como si fuese un área de compliance para que todo el mundo tenga la misma tecnología, tenga los mismos frameworks, la misma forma de trabajar, la misma forma de documentación, digamos, estándar. Es un trabajo que pasa en cualquier compañía. Bien, les comparto un poco de mis conocimientos. Bien, aquí ustedes están viendo el espacio de documentación técnica de aplicaciones, ¿cierto? Entonces, aquí si uno quiere empezar a documentar una aplicación, puede empezar aquí, se va a generar un nombre de aplicaciones, el ID Clarity, el área de negocio, la inversión y todo más, ¿vale? Inicialmente se empieza con el modelo de solución. El modelo de solución es básicamente decir quién va a usar la aplicación, qué componentes tu aplicación va a tener desde el punto de vista funcional, ¿cierto? Y también a quién se va a integrar, ¿cierto? Entonces, el objetivo del modelo de solución es describir un poco la aplicación, las aplicaciones, describir gráficamente cuáles van a ser los componentes de tu aplicación, ¿cierto? Y también describir cuáles van a ser las integraciones que tu aplicación va a tener al exterior y del exterior contra tu aplicación. Pero sin detalles de redes, de comunicaciones y todo más. Eso a posteriores se va a hacer dentro del modelo de topología. Aquí hay un modelo, ¿cierto? Hecho recientemente, que es la parte de architecture tools. Acá, entonces, cómo fue hecho, documentado y todo más, ¿cierto? Tiene el modelo de solución, puede tener varias versiones, una, uno cero, uno uno, uno dos, lo que sea, ¿cierto? Y este aquí es un modelo de solución técnica. Ok, entonces, se rellena este modelo de solución técnica y se pide, y se hace la solicitud de revisión. La solicitud de revisión tiene, de ahí, automáticamente, este genera un JIRA, ¿cierto? Este JIRA va a pasar a la área de arquitectura que va a revisar este modelo de solución técnica y le va a decir si hay algún tema, alguna cosa que tiene que ser inventada o si está simplemente aprobada. Acá, entonces, tiene un índice, ¿cierto? Donde va a colocar ahí el enlace de la aplicación, toda información de dónde está documentada la aplicación, su funcionalidad, su cosa, el GitHub, otras cosas, la versión de arquitectura de referencia, ¿cierto? La área solicitante, el responsable técnico y el control de revisión. Control de revisión lo voy a comentar al final porque aquí, esto aquí va a salir, el gobierno, como Felipe había comentado, antiguamente el gobierno de tecnología validaba para si la forma del modelo de solución estaba coherente con la plantilla, ¿cierto? Ahora no. Ahora va a ser apenas arquitectura que va a revisar siempre. Entonces lo acepta o lo rejecta. Entonces, inicialmente se hace un diagrama, ¿cierto? Bien simples, donde se ponen primero los locales, de dónde va a ser esto, va a ser desplegado. Una red privada, internet, Power Platform, Azure Cloud, Azure, el AD, HashiCorp Vault, el Teams, lo que sea. Pero una cosa importante en este dibujo, ¿cierto? Es definir la frontera de aplicación. Esto es muy importante, definir la frontera de la aplicación, ¿cierto? Porque con esto, ustedes van a ver, si no definen la frontera de la aplicación, primero que el modelo va a ser rejecutado, digamos, desaprobado, prácticamente inmediatamente, si no definimos bien la frontera de la aplicación. Entonces, architecture tools, conviene decir el gateway, el proxy PYP, el open PYP, PYP. Todo esto aquí hace parte de nuestra aplicación. Entonces, esta es la frontera. Aquí hay una KS y todo más. Y después documentar fluxos de entrada y fluxos de salida, colocándole la bolita para después nosotros vamos a ver de dónde viene y de dónde sale, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer ese dibujo y no olvidar los locales, quién es tu aplicación, cuál es el solo componente de tu aplicación, ¿cierto? Y las flechas de entrando y saliendo de tu aplicación. ¿Vale? Y una cosa que no es ni entrando ni saliendo, son las intercomunicaciones entre los componentes. Entonces, aquí se hace una vista general de la aplicación. Es decir que aquí yo sé que si alguien puede venir aquí y decir, bien, ahora tengo que poner en cloud un PYP proxy, tengo que poner un key server, tengo que poner un GAC manager, un GitHub API connector, un GAC, un fault con credenciales, un Azure bot, ¿cierto? Tengo que poner, provisionar el Power Automate, o sea, ya sabe, tienes el listado de componentes que van a ser provisionados dentro de un resource group, ¿cierto? De Azure. Entonces, le muestro otros ejemplos aquí de Nilo, por ejemplo, que fue aprobado incluso hace pocos momentos. El de Nilo, la versión 1.3.1, fue aprobada, ¿cierto? Hace como tres horas. Así ya está cerrado. Como les dije, este fue el último modelo de solución que fue aprobado en este modelo que el gobierno técnico revisa y después la arquitectura revisa. ¿Está bien? Entonces, aquí es el dibujo de Nilo. Ya actualizado. Entonces, se ve claramente que accede a Google Apis, informática, CPD ProSegur, quién es ProSegur Network, Public Internet, quién son los ProSegur Network, quién está dentro de la cloud de Azure, ¿cierto? Pero muy importante es esta frontera. O sea, esto es la aplicación de Nilo. Todo esto, aquí es la aplicación de Nilo, ¿cierto? Con el RabbitMQ, que sea, con MuleSoft, que está del CPD ProSegur, todo esto, el JumpServer, el AKS, todo esto está aquí, ¿cierto? Y las flechas saliendo y las flechas entrando. ¿No acá? Entonces, este diagrama es el punto de partida, el punto de partida de que es el modelo de solución. Felipe ha hecho también el modelo de perdóname, el modelo de el modelo de solución de Device Monitor, que para mí es uno de los mejores modelos, sin sin echarle, chuparle la media a Felipe, pero está muy bien, está hecho en inglés, ¿cierto? ¿Dónde está Felipe? No, está muy bien, ¿cierto? Entonces, él ya también ya lo hizo en el formato nuevo, ¿cierto? Y ha definido bien la frontera de la aplicación, los locales, ¿cierto? ProSegur Network, Internet, el ProSegur Data Center, Azure Cloud, ProSegur Google Cloud, ya puso las las aplicaciones, la parte de servicios de base de datos, todo esto, el Jamf Server, ya lo hizo muy bien, y lo documentó en inglés, le puso una información de sistema, ¿cierto? Y aquí le pone también perdón, la descripción de cada componente es importante para que la persona pueda venir aquí y leer para qué sirve esto, qué hace esto, y su local. Esto es muy importante también, este listado. ¿Está bien? Entonces, y está todo en inglés. ¿Ok? Entonces, esto es un rol, esto aquí es sistema, ¿cierto? Y después viene deteniéndose a detallar cada componente de la aplicación con su nombre, su descripción, su tecnología, ¿cierto? Su tecnología de desarrollo y su localidad. Es importante hacer eso. ¿Ok? Y después se documenta las integraciones. Entonces, todas esas flechas que estaban ahí, uno, dos, veinte, treinta, cincuenta, cuarenta, noventa y cinco, hay que documentarla una a una aquí, diciendo que en el ID, el origen, el target, si es inbound o outbound, si es, si es, tiene servicio expuesto a internet, cuál es el protocolo, la seguridad y la descripción, o sea, describe exactamente la, la integración de un lado a otro, ¿cierto? Todavía no se define rangos de redes, subnets o un montón de cosas. Esto aquí es una descripción de cuáles son las integraciones y el origen destino, forma muy simple, este nuevo modelo ya. Después se describe los locales, ¿cierto? Environment, Location, Description y después hay una parte que es un pequeño cuestionario que se tiene que rellenar que es los requerimientos no funcionales, performance, si la responsabilidad de la aplicación tiene que ser menos de cinco segundos, la responsabilidad de la integración tiene que ser menos de un segundo, escalabilidad, disponibilidad, usabilidad, seguridad, si tiene, si sigue alguna ley regulatoria, integridad de datos, el backup, los mensajes que no se pueden perder, requerimientos de manejo, gestión, interoperabilidad, confiabilidad, recuperabilidad y mantenibilidad. ¿Ok? Entonces, se rellenó el modelo de solución y es bien, es bien tranquilo. Sí, se hace la solicitud de revisión. Solicitud de revisión es venir aquí, esperar tres días. Cris, ¿podrías copiar la URL de esto que estás mostrando? Así nos queda como para referencia y consulta. Sí, gracias. Aquí viene, entonces, se va a hacer la solicitud, rellenas tu nombre, tu correo y submit. y entonces, eso va a entrar dentro de un Jira, en ese Jira hay las personas, normalmente José Antonio o alguna cosa que va a hacer la parte de revisión. Pero, en resumen, ¿qué es? El diagrama con su localidad dibujadas, ¿qué son sus componentes? ¿Cuál es la frontera de la aplicación? ¿Cierto? Y tengan en cuenta un detalle aquí que puede parecer despercibido. ¿Quién está en amarillito aquí? En amarillito es quien está, son sistemas afuera de la frontera de tu aplicación. Tienes que colocarla en amarillo, entonces, tienes que ponerle el ojo y saber, esto no es device monitor, 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 ¿quién es device monitor? Todo lo que está aquí dentro. ¿Está bien? y después rellenar tablas y roles involucrados, los detalles de componente y los detalles de integración, origen, destino, ¿cierto? Perdón. Y, lógico, describir cuáles son las localidades de cada cosa. Y, por último, este cuestionario. Les muestro, esto aquí es de proyecto nuevo, pero, por ejemplo, hay el de Tato, que es un gran, la de Sol, por ejemplo, Solata Norte, que vemos. ¿Tú creías que estoy arrancando lo iba a mostrar? Perdón. Estoy mirando el que hiciste de Génesis, Tato, también. ¿Te gusta? Estoy mirando el que hiciste de Génesis, también. Sí, sí, es otro de Sato. Ese está perfecto, ese está perfecto, Tato. No, ese me gusta porque tiene menos dibujitos, menos cositas. Claro, tiene menos raya, ese. Por eso quedó bien. Vale, entonces, este es el modelo de Tato. Ya en el modelo antiguo, ¿está bien? Mira, esto es un modelo es Sys, es Sys, Es como la aplicación del día de hoy, pero con la vista de Clouds. Tiene bastante cosas que se integra y todo más. y un comentario este fue hecho con la versión antigua de la plantilla, ¿no? Sí, sí, fue hecho. Eso es algo de lo de Chris. Exacto. Está bien, pero esta es una aplicación Sys. Pero de forma general también tiene la frontera de la aplicación, tiene los environments, todo tiene Tato aquí. ¿Vale? Pero la cantidad de componentes, detalles de componentes, detalles de integración, comunicaciones internas entre componentes, localizaciones, después la valoración hacia también se hace. O sea, es bastante distinto documentar una aplicación como Device Monitor. Es una aplicación menor que el objetivo es documentar apenas Device Monitor, de una aplicación que viene ya con todas las integraciones del mundo, o sea, es bastante distinto el foco que se verifica. ¿Vale? ahora les muestro el modelo de topología. en el modelo de topología, ¿cuál es el foco del modelo de topología? Es documentar en detalle principalmente comunicaciones, entrando y comunicaciones saliendo. Eso es, digamos, el principal foco. pero ahí empieza a, nosotros empezamos a dimensionar cada componente, es decir, vengo aquí en el modelo de solución, tengo, no sé, una base de datos aquí, tengo que decir cuántas CPU, qué tipo de recurso voy a pedir para local, cuánto de memoria, cuánto de disco, si va a ser un private link para comunicar con él, sí o no, así por delante. ¿Cierto? Entonces empiezo a detallar recursos y ahí se hace necesario decir qué tipo de recurso, cuánto de memoria, cuánto de CPU, cuánto de disco, cuánto de ancho de banda. Hay algunos que no hace sentido tener ancho de banda, hay otros que hace sentido, ¿Vale? Hay unos que no es necesario colocar la cantidad de memoria, otros sí. Entonces depende de cada recurso que se pide alocado. Y ahí va. Entonces, de nuevo, el modelo, el modelo, se copía el modelo de solución, ¿Cierto? Y se empieza a explotar. Esto aquí es todo, digamos, el modelo de solución, pero aquí puede haber una vista explotada o no. O sea, la aplicación se explota en mucho más componentes internos, ahí se colocan elementos de red, otro tipo de elementos, ¿Cierto? Entonces se va más a detalle. Y de ahí se figura. Entonces debería ser uno por ambiente, o sea, si Sol está en, tenés 10 ambientes, para este caso necesitarías 10 modelos de topología. Si tenés que poner redes y todo eso, deberías especificarlo en también. En el modelo de topología, mismo el modelo de solución en el modelo de topología, no se coloca la cantidad del dibujo, del diagrama de topología o del diagrama de solución, no se coloca, voy a tener 50 nodos, 1500 nodos o dos nodos, un nodo. Eso en una tabla más abajo se coloca. Pero las comunicaciones, ¿Cierto? Deben ser las que ocurren, ¿Cierto? En en dev, UAT y producción. La aplicación es corporativa, ¿Cierto? Por ejemplo, que no son, que son globales, por ejemplo, como device monitor. Es un entorno de dev, un entorno de UAT y un entorno de producción. Sol, que es, no es, no es global, digamos, como es instancia por país o por conjunto de países. ¿Cierto? Entonces, hay un entorno de dev alocado y de ahí empiezan las diferencias. Ahí sí, hay modelos de solución y modelos de topología distintos para UAT Perú, producción Perú, UAT Latam Norte, producción Latam Norte. ¿Entiendes? Entonces, Sol tiene un entorno de desarrollo y varios modelos de topología y resources y groups de UAT y resources y groups de producción. Y Cristian pregunta, por ejemplo, esta diferencia entre entornos, o sea, ponele a nivel de modelo de solución técnica que tienen que poner todas las comunicaciones. ¿Modelo de solución técnica tiene que ser un poco agnóstico en términos de UAT y producción? El modelo de topología, sí, hay sesiones donde tú dices quién va a ser dev, la capacidad de dev, la capacidad de UAT, la capacidad de pro, las comunicaciones, las reglas, todo eso es apartado en el modelo de topología, en el modelo de solución es una visión general. pero yo creo que voy a conseguir responder tu pregunta más adelante. Dale, sí, está bien. Y aquí sigue, empieza de ahí, el entorno de dev, más abajo va a haber el entorno de UAT, más abajo va a haber el entorno de producción. ¿Está bien? Entonces, ahí en el entorno de dev, dev environment empieza, hay nodos que son on-premises y nodos que son cloud. ¿Cierto? Entonces, storage, necesito de un storage, el nombre no necesario, le digo, blob storage, ¿cuál es el tipo de elemento? Blob, el tier, estándard, kind, storage v2, access tier, hot, replicación, acceso público, la localización, la localización geográfica, el tamaño y comentarios. Y si está provisionado, no provisionado, assign it, not assign it, ¿cierto? Así por delante. si tengo una base de datos, también la voy a listar aquí, con todas las informaciones. Si tengo elementos de máquinas virtuales, de infraestructura de esa service, le voy a colocar el nombre, el sistema operativo, los software que van a ser instalados, la localización, localización geográfica, si yo tengo disponibilidad de zona, cuál es mi familia de mi máquina virtual, cuál tipo de disco, cuál tamaño de disco, comentarios y estatus, ¿cierto? Y también tengo el AKS. El AKS se está poniendo como un patrón, un estándar dentro de aplicaciones nuevas cloud native, ¿cierto? Entonces voy aquí, se pone el nombre, el AKS, el nombre tal, el node pool, número de nodos, la familia del nodo, si tiene autoescalado, cuántos pods, aplicaciones por nodo, cuál va a ser node pool properties, que va a ser máquina estándar de 2v2, va a ser de sistema, el node pool y el sistema operativo va a ser Linux. Va a haber una JIC, sí o no, que es una integración entre la application gateway y el AKS, cuál es la localidad y cuál es la parte geográfica, ¿cierto? Y va a haber un balanceador de carga, acá, con el tipo elemento, un WAF 2, WAF es web application firewall, si va a ser private, o sea, no va a haber comunicación interna, no va a haber al exterior, cuál va a ser mi localidad, referencia en el modelo de topología, en el diagrama de topología y en el diagrama de solución, cuál va a ser mi región geográfica, cuántos backend pools voy a tener, por ejemplo, Nilo tiene 24 backend pools, y cuáles van a ser mis URLs de health. una cosa muy importante, para Sol, Solaps, Solapis, Solapis no, pero para Sol y Solaps, yo tuve que implementarles endpoints de salud. cuando tú tienes una aplicación en cloud, el application gateway necesita saber que tu aplicación tiene salud, si no te la saca del balanceamiento o te la devuelve al balanceamiento si tienes health check, ok, ¿cierto? entonces por eso es importante decir que cuál va a ser el endpoints de salud de tu aplicación. Por ejemplo, COPS no tiene, CRW no sé si tiene también, ¿sale? Pero Sol y Solaps no tenía. Nosotros tuvimos que desarrollar y hacer cambios en la aplicación de Sol y Solaps para poder incluir health props. Entonces, estén atentos a los health props, ¿está bien? Porque muchas aplicaciones no tienen esto y si no tienen esto queda todo lindo el modelo queda todo maravilloso no sé o qué se va a implantar y pum no funciona porque el application gateway va a consultar este endpoint y va a decir bien, esta aplicación no está funcionando chao pescado fuera ¿está bien? Después del balanceador viene los PAS ¿cierto? plataformas esas servicios ah, yo necesito de un Key Vault estándar acceso público mi localización si va a estar ok o no ¿cierto? Entonces, son por ejemplo un Postgres ¿cierto? un Redis un CosmoDB un CerseiBus ¿cierto? Esas son todas plataformas esas servicios que tienen que estar listadas ¿por qué tenemos que tener todo este listado? ¿por qué va a venir aquí la equipe de proyectos junto con el equipo de DevOps y va a venir bien? Yo necesito generar un Terraform que me forme este Blob Storage en el Resource Group bla 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 necesito un Database y entonces con esta capacidad entonces va a generar un Terraform de nuevo y lo va a provisionar dentro del entorno de Dev porque esto aquí es Dev ¿está bien? Bien, necesito de máquinas virtuales te va a venir y va a generar por Terraform tantas máquinas cuanto pidas y de la forma que pediste aquí con el disco la familia el tamaño y toma el AKS te va a generar un AKS con dos Node Pools con este tamaño bla 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 entonces esto es importante porque es como si hubiese un inventario de la aplicación van a pescar esto y lo van a plasmar en un Terraform básicamente y los componentes PASS también te lo van a te lo van a generar aquí ¿ok? después viene la parte de grupos de cuentas y service accounts cuentas y service accounts y grupos entonces tú tienes que definir si tienes una cuenta de servicio ¿cierto? que va a ser el service principal que este va a ser una cuenta que va a manipular una AKS va a manipular un storage account va a manipular un CDN va a manipular un Postgres va a manipular todo lo que necesite ¿cierto? y va a desplegar aplicaciones entonces es necesaria una cuenta de servicio entonces tú tienes que definir cuál es el nombre de la cuenta de servicio que a través de esa cuenta Jenkins o Azure DevOps o Argo CD va a venir y va y propio Terraform va a venir y va a desplegar la infraestructura va a desplegar la aplicación ¿cierto? entonces esto al final de la cuenta crea un search account en Azure AD ¿está bien? y ahí viene viene la la app registration ¿cierto? que es la parte de seguridad que necesitas colocar aquí entonces tú tienes que tener si estás usando autenticación de usuario con Azure AD tú tienes que registrar esta aplicación pidiendo la la app registration les voy a mostrar aquí el caso de Nilo por la Azure y la 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 app registration ¿cuál es la aplicación? entonces aquí tengo la federación aquí tengo la cuenta de servicio de Nilo ¿cierto? y a través de esta cuenta Jenkins sabe que puede manipular el resource group para desplegar AKS base de datos storage accounts application gateways lo que sea después necesito de una federación para usar dentro de Azure AD entonces hay una plantilla de seguridad que se rellena y se crea lo que llamamos de app registrations ¿vale? que tiene ¿qué tipo de autenticación va a tener cuando va a ser la suerte de head direct y toma otro ¿cuáles son los certificados y secrets que tiene? ¿está bien? entonces todo eso ¿cuál es la configuración del token y todo más? ¿cuál es mi application mi client ID quién es mi tenant ¿cierto? todo eso entonces por eso necesito y necesito también a veces necesito crear también un grupo un grupo de trabajo es decir para Nilo yo voy a tener varios resources y groups por ejemplo NiloDev NiloAT y NiloPro entonces yo necesito de un grupo para poder contribuir para poder visualizar que resources y groups tengo aquí o sea aquí tengo aquí una application gateway quiero visualizar métricas quiero hacerle verificar cómo está el estado del Redis lo que sea necesito de permisos entonces se crean permisos de contributor a ese grupo y se asigna eso al resource y grupo de NiloDev pero para los otros resource groups como UAT y PRO tienes a ese mismo grupo de AD se dan permisos de apenas lectura entonces yo puedo entrar a NiloPro y puedo apenas visualizar entonces es importante definir quién es este grupo ¿cierto? por ejemplo ViewMyAccess Mira yo hay el CloudCache Nilo entonces si quiero cuando yo quiero que entró un desarrollador nuevo entró soporte nuevo entró cualquier uno lo incluo aquí y le digo para UAT T y PRO tienen apenas permisos de reader ¿me entiende? entonces por eso es importante tener listado el grupo aquí también para que se pueda generar el resource group con los grupos correctos incluso eso vale también para Jenkins y para Azure DevOps ¿está bien? entonces por eso es importante esa cuestión después los Endpoints los Endpoints son el Application Gate va a exponer el ArcTool Dev ProSegur .NET protocolo HTTPS el puerto cuál es la descripción o sea cuáles van a ser las URLs URIs que mi aplicación va a tener ¿cierto? ejemplo de Device Monitor voy a tener para desarrollo voy a tener el Application Gateway exponiendo dos Endpoints uno externo HTTPS 443 y otro interno HTTPS 8443 ¿está bien? entonces ¿cuáles van a ser las URLs expuestas? teniendo eso voy a empezar a la parte peor más cretina más infame dentro del ProSegur que es documentar cosas que no tenemos control maravilla bien solución para eso dev aquí la gente de arquitectura por mágica suerte y proximidad con la área de comunicaciones ¿cierto? entre otras cosas consigue darte de dónde sale la comunicación cuál son los el rango de IP origen cuál va a ser el target del endpoint y cuál va a ser el target IP cuál es el protocolo el puerto y el protocolo ¿cierto? pero nosotros no tenemos esa es esa es información entonces lo que les aconsejo es colocar XXX 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 listo ¿cierto? eso después se va a aprovisionar se va a organizar eso ¿cierto? y después a posteriori lo volvemos a rellenar aquí ¿está bien? ¿y qué es inbound? inbound es todo que entra en la aplicación y es outbound todo que sale de la aplicación ¿cierto? entonces salidas al exterior por ejemplo Azure AD a GitHub al Office 365 al Key Vault al Azure AD al Teams entonces ¿quién es el nombre de que está saliendo? ¿cuál es el IP origen? ¿cuál es el nombre del destino? ¿cuál es el target IP? o rangos de IP también el protocolo y toma bien se hizo esto se entrega esto ahora a Roberto Carlos Gutiérrez vulgo mi tío ¿cierto? vulgo tanto y tanto empieza a trabajar en estos mismos detalles pero para UAT y producción ¿vale? las mismas informaciones pero las capacidades van a ser distintas va a ser mayor número de servidores es lógico que en este momento tanto para rellenar muchas cosas que están aquí necesita conversar con DTI local necesita conversar con con el propio arquitecto para definir cuál va a ser el tamaño de las máquinas ¿cierto? si va a ser una máquina chiquitita si va a ser una máquina grande el arquitecto o la persona que está documentando tiene que dar dicele bien Tato tú vas a tener que tener un monstruo de 96 core CPU y 512 gigas de memoria bien eso todo hay que ser consensuado entre nosotros y el equipo de Tato pero la parte de esta parte ya que empieza UAT y producción ¿cierto? empieza ya a entrar en en cosas de para Tato nosotros vamos hasta desarrollo ¿estoy hablando tontería de Tato? no, no, no ya esa parte es nuestra correcto exactamente está bien pero no es soltarle la bomba y salir corriendo es Tato va a tener su duda va a tener digamos que responder varias cosas tenemos que estar ahí disponible para conversar con Tato ¿cierto? y incluso se supone que el el ambiente de desarrollo quedó funcionando con lo cual yo también me voy a poder basar en eso y hacer consultas sobre ese ambiente a desarrollo Sí, sí exactamente ¿vale? y lógico cuando uno termina el entorno de Dev yo le pide la revisión ¿cierto? porque esto es esto es digamos cuando cuando pidiste el modelo de la aprobación del modelo de solución tú ya puedes empezar a involucrar proyectos Tato DevOps quien sea el responsable la persona responsable del proyecto para crear el resource group para empezar a alocar algunos recursos que puede empezar a crear ¿cierto? pero es en el modelo de topología que va a saber exactamente lo que va a tener que provisionar ¿está bien? entonces el modelo de solución es un tempero inicial pero es en el modelo de topología que las cosas empiezan a a ocurrir ¿ok? a ver una cosa aquí en hilo ¿cierto? este modelo fue aprobado ahora poco nosotros siempre tenemos que tener voy a hablar de una particularidad específica del bastión del jump server ¿cierto? eso lo tenemos es en sol ¿cierto? este modelo de la tan norte ¿no está el bastión? ¿o está el bastión Tato? están el de Perú ¿no? no no me lo hicieron no me lo dejaron por ahí ¿el mismo en la on-premise? no me dijeron no me dijeron que eso como no lo usamos nosotros lo usa que la madre de Teresa calculta entiendo entiendo que estás hablando del acceso por medio de Nashu ¿no? sí, sí exacto pero una cosa importante aquí que puede surgir duda ah tengo un montón de sistemas aquí como pasó en hilo ¿ok? entonces se numera 1, 2, 3, 4 se numera estos sistemas ¿cierto? en el modelo de solución y después se pone aquí 14, 1 14, 2 14, 3 14, 4 14, 5 y una única flecha aquí y lo mismo en el modelo de topología ¿está bien? entonces porque en el modelo de topología esto puede estar en el modelo de solución no importa mucho pero en el modelo de topología esto aquí está en Perú esto aquí está en Colombia esto aquí está en Brasil entonces hay que definir la regla de acceso específica ahí ¿está bien? en el modelo de solución importa decir que todos estos aquí numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 conversan vienen por aquí y entran por aquí y entran por aquí y salen tienen su salida por acá ¿está bien? entonces para no salir documentando cada cosa en el modelo de topología ¿cierto? que se tiene que decir tal subnet conversa con otra subnet el xxx bla conversa con el y y y punto y punto y punto y punto y ¿cierto? 14.1 es este 14.2 es 14.3 es el otro ¿está bien? porque nosotros simplemente no sabemos va a empezar a hacer van a empezar a van a empezar a hacer un trabajo les cuento que la gente de comunicaciones va a tener que venir a rellenar estas informaciones para nosotros ¿está bien? no sé cómo lo van a hacer de alguna forma tienen que decernos eh todo esto de la parte de subnets la parte de reglas de firewall si la regla de firewall A, B, C, D o F ¿cierto? ¿sabes? lo cuán penoso es conseguir eso de DTI local cuánto penoso es abrir comunicaciones hoy pedimos una comunicación de última digamos más o menos de última hora porque estaba teniendo problemas nos hicieron dos semanas en abrir comunicaciones qué lindo es así entonces como como regla general ¿cierto? crear el modelo de solución y ser ¿quién son los componentes de tu aplicación? ¿cuál es la frontera? ¿cuáles son los locales? ¿y cuáles van a ser las integraciones? y decir va a entrar de A, B, C, D y lo que sea ¿está bien? modelo de topología ahí ya entra la parte de descripción de nodos ¿cierto? CPU cantidad de de RAM cantidad de bla 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 weblogic sin weblogic A, KS sin A, KS la base de datos acá el A, KS el balance el load balancer y el pass ¿sí? después o sea por lo general estas cosas viste que se hacen la primera vez y después te quedan obsoletas o nadie las mantiene ¿cuál es la idea? que si por ejemplo se va a agregar algo se cambia acá y primero y después se implementa si no no se hace ¿cómo sería? o sea esto sería nuestra hoja de acá en adelante si se implantó la versión 1.0 se cambió alguna cosa se quiso colocar no sé tenías un post que es aquí en la versión 1.0 que hiciste y pirotado tenemos dev tenemos tenemos producción tenemos todo entonces el modelo está cerrado y está aprobado queremos ahora colocar más un CosmoDB se genera una nueva versión y así por delante ¿me entiendes? o sea si no está acá no se cree o sea siempre tendremos que venir si queremos poner algo o sacar algo se actualiza acá y el equipo que va a poner algún componente o sacarlo se basa en esto en esta petición exacto o sea que puede ser también muy lento el hecho de sacar cosas o poner cosas también porque tenés que esperar todo el proceso de aprobación y te pueden tener para tenerlo en cuenta en todos los procesos de desarrollo implementación saber que si pasás por acá tenés que por eso lo ideal es siempre Marce tener bien bien todos los temas de comunicación de antemano en el momento de desarrollo si es una aplicación nueva porque si no después es muy engorroso porque tenés como dice Cris tenés que hacer uno por cada cambio que necesitas una vez que está aprobado por más que sea no sé mover algo bueno como nosotros ya me decían Felipe y Cristian que tengo algo mal en el de topología bueno yo tengo que hacer uno nuevo de topología para sacar algo pero eso que saco tiene que volver a ser aprobado exacto o sea digamos todo el modelo está sujeto a aprobación nuevamente no esa parte que vos moviste no obviamente debería ser más rápido no no porque viste que o sea todo el proceso de desarrollo digamos lleva tiempo y a veces qué sé yo ahora estamos por ejemplo con JM mañana queremos ir a Redis que era la idea inicial todo eso o sí sí te estoy diciendo por ejemplo o sea entonces cuando se decide eso deberíamos con tiempo hacer todo el modelo de topología para aprobación cosa de tenerlo en el momento que se va a hacer la implementación o para pedirlo en un ambiente de por ejemplo o sea llevaría tiempo no es que lo tenés inmediatamente bien no el caso del bastión es el caso más clásico estamos conversando con mitad de ProSegur tres dioses cuatro semidioses para conseguir un Jump Server no sé si Felipe está en la charla o si fue a otra reunión no salió cuando le dijiste que era el McLeod y se fue vale y Felipe puso ahí cuáles son cuáles digamos cuáles hold maps que tenemos ahí es COPS CRP control de mantenimiento control de envío incident manager cierto yo creo que incluso como veo ahí pues ya que existen si hay algunas que existen hay algunas que hizo Gustavo mismo de hecho estaba mirando acá control de mantenimiento no es este o me parece que no porque eso lo hizo Marcelo pero no sé hasta qué punto eso está como debe estar o si hay que cambiarle algo a mí y los otros están vacíos a mí lo que en realidad tengo muchísimas preguntas muchísimas preguntas una sola voy a hacer o iniciar una inquietud para hacer esto para efectivamente hacerlo ¿quién nos va a apoyar? porque nosotros no tenemos el conocimiento y la experiencia que vos tenés Cristian yo hice algunos de estos llevo meses hacerlo los que conozco que estuvieron haciéndolo que fue el caso de control de mantenimiento también llevo meses en algún caso en general siempre es prueba y error y en muchos casos no se saben las cosas y ahora de hecho aparecen cosas nuevas eso del bastión por ejemplo y muchas otras que ya no recuerdo no tengo ni idea es la primera vez que lo escucho para mí bastión es una cosa bélica básicamente pero este famoso el famoso método MMC y uno no sabe si se pasa en el pelo o se de comer básicamente es eso es que hay un montón de cosas que obviamente vos tenés un conocimiento y has estado trabajando en muchos y esta charla obviamente no puede cubrir en detalle todo un manual de cómo hacerlo pero lo que digo es que no creo que esto esto no es así de mi parte yo tengo que tener el tiempo libre necesario para apoyar a todos ¿cierto? entonces si tienen dudas si tienen cuestionamientos y tenemos también un digamos un personal muy importante que está ahí ¿cierto? además de mí hay José Jaime ¿cierto? que es un arquitecto cloud ¿cierto? que conoce bastante de 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 y otra cosa que también puede ayudarnos mucho hay Tato con su equipo también que puede ayudar pero como como primero punto focal si quiere conversa conmigo tira dudas conversa involucramos Jaime involucramos quien sea para que este estos diagramas esta documentación salgan si tiene dificultad tiene facilidad no conoce la tecnología digamos Tayo Roger Tato por su lado con su equipo para para apoyarnos pero yo tengo esto hace parte del programa Nimbus entonces todo lo que necesites de mi parte es lógico si estoy con un un arma apuntada a la cabeza con un problema en producción te pido dame 15 minutos que ya que ya que ya que ya conversamos y y charlamos y y conversamos quédate tranquilo que solo no no vas a estar si quieres indicar una persona de tu equipo para conversar conmigo con con Roger de hecho los convoqué a los desarrolladores del equipo están todos si no me equivoco este pero bueno son cuatro aplicaciones que tenemos para poner en esto este y por la experiencia que yo tengo que es muy pequeñita sé que esto no es fácil y de hecho al escucharte me fueron surgiendo un montón de preguntas más que no sabría cómo contestar en las aplicaciones aún las más sencillas entonces por eso digo para poder hacerlo inevitablemente vamos a necesitar mucha más ayuda si te podemos ir contactando a vos listo este fantástico simplemente que vaya quedando eso como una cuestión orgánica porque inexorablemente nos va a pasar sí tranquilo digamos bien es colocarse la venda y ir a la forja digamos no eso sí ahí vamos eso sí lo que pasa es que si uno no sabe ni siquiera dónde empezar dónde encender la forja ahí estamos fritos no hay problema no hay problema digamos yo también no aprendí de cero yo aprendí de forma bastante turbulenta empecé 30 días antes de mis vacaciones durante poquito de mis vacaciones también ayudé después de mis vacaciones y estoy aprendiendo hasta hoy y más y no cambian el template el template había uno después pasaba otro no aguanto más yo pasé por dos yo pasé por dos de eso y ahora por lo que veo es completamente distinto también porque yo empecé hace tres años como el primero que hicimos y veo que ha cambiado bastante pero independientemente de eso digo para quien es la primera vez que tiene contacto con todo esto es abrumador básicamente no sé cómo se dice en español el papitier cómo se dice papitier en español papitier el que maneja la marioneta exacto el titiritero el titiritero entonces nosotros somos titiritero nosotros empezamos a documentar lo que queremos si tenemos dudas conversamos con Roger conversamos con Cristian conversamos con Tato entonces sacamos dudas terminamos pedimos revisión viene la gente de arquitectura nos protesta nos aprueba dice aquí no aquí sí hay todo un trámite cierto yo voy a estar digamos 200% junto con ahí con arquitectura para conseguir las aprobaciones para entender lo que necesitan lo que no necesitan no hay buen trabajo ni mal trabajo hay que hacerlo sí o sí hay que hay que sacarlo al otro lado nadie eso no está en ningún tipo de discusión eso es clarísimo lo que veo que sí es que básicamente me gustaría reforzarlo porque a veces la persona por tener miedo de cometer errores se frisa no quiere hacerlo o lo hace y tiene duda y queda pensando arrancándose la cabeza no levanta la mano Cristian Roger listo no está bien está bien básicamente es decir ir preguntando y viendo cómo se hace porque en eso no cambió mucho porque yo recuerdo que incluso desde el principio si mal recuerdo fue Jaime mismo que tuvimos reuniones de que él no terminaba haciendo los dibujos básicamente Roger está ahí Roger dale un hola a todo el mundo para que te reconozcan ¿qué tal? ¿cómo están? ahí está ahí está Roger ¿qué tal Roger? de hecho bueno solo para aportar brevemente lo que comenta Cristian es totalmente cierto ¿no? de hecho yo comencé ya unas dos semanas o quizás un poco más dos semanas atrás con el proceso de empaparme de estos formatos si bien es cierto al inicio puede ser un poquito complicado pero la verdad que al familiarizarnos y empezar a trabajar en equipo se va sacando adelante de hecho lo que dijo Cristian este es solo el principio porque de hecho van a venir comités sustentaciones refutaciones retrabajos ¿no? porque ya nos ha tocado hemos tenido que modificar las arquitecturas pero finalmente es parte del proceso ¿no? por lo menos hasta que ya terminemos de tener claro la mejor forma de cómo sacar adelante esta documentación por eso mi pregunta ¿no? porque yo lo conocí esto y veo que no ha cambiado más que en la plantilla este desde hace tres años cuando se hizo lo primero que fue el activador de ProSegur que era una aplicación menos que así chiquitita menos que así chiquitita y llevó meses hacerlo entonces como las si yo tuviera que hacer ahora tuviera que iniciar alguno de los que no hay nada hecho sacando control de mantenimiento que ya tiene algo no sabría prácticamente tendría que empezar a probar y ver y preguntar y probar y ver y preguntar aún las que parecerían ser más sencillas y nosotros tenemos cuatro para hacer dos que son en tecnología java y dos que son en tecnología punto net con lo cual algunas diferencias hay como mínimo el servidor uno es un IIS el otro es un Tomcat o si bueno en realidad claro ese es distinto entonces bueno digo como para para poder tener el apoyo porque después Felipe ya dijo los tiempos en esto y los tiempos son muy muy cortos más cortos de lo que da el tiempo de aprobación por lo que ustedes están diciendo porque ya en marzo estamos en la mitad si teóricamente esto yo tenía por lo que empezó diciendo tenía que ser para marzo después dije bueno abril pero más tardar abril entonces si en los tiempos de aprobación estamos hablando de lo que ustedes mismos mencionaron y yo creo que es así porque es lo que también me ha pasado en su momento ya nos llegamos pero bueno simplemente para poder contar con el apoyo no para dedicar a esto es porque la idea la idea de Felipe es lo siguiente si no si no empezamos a escalar ¿cierto? como un arquitecto le gusta escalar y tener digamos más brazos más cabezas pensando en paralelo y yo estar ahí auxiliando viene Marcelo también ayuda uno otro y todos nos vamos ayudando y conseguimos salir más rápido ahora poder escribir poder empezar a diagramar ¿cierto? empezar a hacerlo ayuda mucho y empezar a hacerlo de forma escalada ayuda ayuda más sabemos que el desafío grande las dudas van a ser muchas ¿cierto? pero es una forma de escalar porque por ejemplo si pescamos a Tato que haga todos los diagramas solo ¿cierto? después de trabajar 24 horas por día estamos en diciembre y no terminamos nada ahora si tenemos más personas trabajando si lo que sucede es que también las personas están en la misma situación que vos describías que obviamente están haciendo otro montón de cosas y con todo su tiempo ocupado ¿no? si no entonces hay que ir sacando de un lado y pasando para el otro si, si no ¿cuál es mi lógica? yo aplico yo trabajo con Nimbus en mis primer proyectos ¿cierto? el resto es resto a no ser que tenga problemas de producción un tema más un tema ultra crítico ahí para un poco voy al tema de producción pero Nimbus es el proyecto más importante este año ¿cierto? de ProSegur Cash y no han dicho por mí Felipe Lara y Papa A Papa B Papa C y Papa D también dicen que Nimbus es el proyecto más importante de la compañía este año ¿cierto? entonces yo uso esa división de trabajo primero Nimbus después problemas productivos problemas a veces todos pueden hacer lo mismo exacto pero a veces encuentro por ejemplo el lunes tenía un problema productivo pero era en desarrollo era una máquina de desarrollo que la gente no conseguía hacer pruebas para poder lanzar la versión paré un poquito ayudé a echarlo le saqué le hice funcionar las cosas volví a Nimbus entonces siempre estoy haciendo eso ¿cierto? y insistentemente y persistentemente entonces esa es mi lógica el único que no tiene problemas productivos aquí es Roger entonces Roger está ahí para luchar por nosotros para ayudarnos para todo los vamos a estar llamando seguido así es así es parte de ¿Perd Norbe quieren dar una palabrita? no mucho más para decir ya lo dijiste vos la importancia del proyecto pero pero dicho por ustedes es diferente yo soy yo soy yo soy simplemente más un más uno que sabe sabe alguna cosa ¿cierto? pero es muy importante está claro que es el proyecto clave digamos de este año a nivel de toda la empresa así que creo que no hay mucho más que agregar realmente lo que sí es esto ¿no? de que tenemos un cronograma bastante apretado y bueno que tenemos que empezar ya con con toda esta documentación que no es sencilla digamos y la verdad que no está corriendo el tiempo ya así que hay que empezar a moverse si yo lo que después sí lo que quiero ver es cuando digamos como dice Felipe que hay que parar cualquier desarrollo para esto si hubiese que parar algún desarrollo vamos a ver que hice negocio ¿no? después todavía no tuvimos que parar pero cuando tengamos que parar vamos a ver ahí después hablamos yo diría que digamos los documentos es parte es parte inicial del proceso no es decir que después está libre ahí viene el equipo de proyecto te provisiona te provisiona mal instala la aplicación SSM viene instala la aplicación mal te levanta el servidor con una CPU que no pediste bueno eso 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 igual lo pongo en discusión porque SSM te pide todo el documento de paso de producción detallado y nos ha pasado que ni lo leían en el documento y decían otras cosas pero ¿no viste que en el documento está? ay no no lo vi ah bueno entonces ¿para qué me pedís tanto documento si después no lo lees? me perdí me perdí la ola 101 de alfabetización yo sé claro no se lee ahí te saca todas las ganas cuando te hacen eso pero bueno para eso por ejemplo hay por ejemplo en Nilo usamos mucha automatización ¿cierto? usamos automatización para despliegues para salud de servidores para un montón de cosas ¿cierto? entonces si consiguen hacer en Azure DevOps o en Jenkins muchas cosas eso aporta mucho ¿cierto? hay proyectos en paralelo para automatizar la instalación de Sol con un clic del botón de Jenkins y se instala Weblogic con Sol con todas sus configuraciones de ojo cerrado en poco más de 30 minutos ¿qué necesitamos empezando con eso? pero bueno recién estamos empezando también aquí entonces es muy importante todo esto aquí ¿preguntas de más alguien? yo me pasé un poquito del horario les pido perdón sí Cristian el link inicial para crear proyectos todo eso lo pasás también por favor ese que mostraste al inicio Felipe ya creó no no pero para tenerlo para tenerlo si algún día nos toca yo sé seguramente ya está creado algunos días nos toca eres muy optimista algunos días nos toca ah sí algún día que te va a arrancar ah piensas piensas tienes suerte que estás con la peli de mensajes ¿no? yo estoy acá ya viene ya viene está bien pero está ahí justo está acá no 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 piensen más que dos segundos en llamarme ¿está bien? puerta puerta abierta realmente estoy aquí vale Cris muchas gracias y Juan muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias saludos saludos a todos gracias chau 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!